¿Cómo fue tu proceso, Rafa? Haciendo hincapié en encontrar un punto, Rafa, en donde de estar en normotomía pasas a una fase de reparación, una fase donde ya después del impacto te relajas y empiezas a somatizar los síntomas. Y tratar de buscar precisamente en esta plática los puntos donde de alguna manera tú encuentras ahora y ahora que eres consciente por todo lo que has aprendido a través del seminario, de tus propias vivencias, de lo que sabes de Hammer y todo esto, los puntos en los que tú ahora sabes que hubo un biochoc, un impacto en donde finalmente alteró tu psique y posteriormente hay una alteración orgánica, Rafa. Sí, claro que sí, Fer. Fíjate que con toda la información que se tiene, que cuando tomé el seminario, pues llega mucha información a lo que ya se tiene por el caminar. Y bueno, mi vivencia es la siguiente. A mí me empezó a dar un malestar en el intestino. Ya se empezaba a escuchar que el COVID, esas cuestiones, que la respiración, que aguanta 20 segundos y cosas, ¿no? Que si te da fiebre, que si te da síntomas de gripa, cosas así de respiratorias, pues tuvieras alerta y checaras ahí esa parte que pudiera ser síntoma de... En mi caso fue distinto. Yo quiero aclarar que yo sé que los virus y las bacterias están en nuestro cuerpo, pero aún así esa cuestión yo no creía. La verdad es que no creía. Estaba yo incrédulo porque yo tuve una situación muy diferente a lo que se escuchaba en la comunicación, en la televisión, en la radio. A mí me empezó un dolor en el intestino. Y bueno, me preocupé un poquito, fui al médico. Me dijo, ¿sabes qué? Pues hay una leve infección estomacal. Traes un poco distendido el estómago. Y me mandó medicamento, no pasó nada. El otro día me sentí muy bien. A grandes rasgos tuve que salir a hacer mi trabajo. Estaba yo en Guadalajara. Rafa, haciendo un poquito un paréntesis aquí y buscando, tratando de hacer una post-biodesprogramación, ¿no? Indudablemente aquí, si tú estuvieras conmigo aquí en una consulta que no es como tal, sino una entrevista, yo te estuviera diciendo, ok, para y te diría, Rafa, vamos tratando de buscar algo inaceptable antes de tu infección estomacal porque tendríamos que buscar de alguna manera el comprobar a través de la consulta que antes primero hay un estrés y cuando te relajas empezaría esta fase de reparación a través de los virus con una bacteria que te va a ocasionar problemas estomacales. Entonces quisiera ver si tú identificas ya lo que viviste en términos inaceptables y el momento que te empezaste a relajar de ello para iniciar ya con la fase de reparación a través de los virus y las materias. Sí, claro. Fíjate que había un proyecto de hacer ahí... Si lo quieres compartir, claro. Claro, no, no, ningún problema. Había un proyecto ahí que se estaba gestando en el norte de la ciudad para hacer exactos en Tijuana. Y no se llevó a cabo, no se dieron las cosas como se planearon, como se tenían pensadas. Y eso en términos de inaceptable de lo que sabemos en la bio, en el intestino, ¿no? Ahí es algo que te caga, que no digieres, pues. Ahí fue donde yo detecto esa emoción. Y finalmente empezaste a relajar y empezó ya el problema intestinal, ¿verdad? Así es, empezó el problema intestinal. Y bueno, sabemos, como tú bien lo has dicho desde que inicia el seminario, que nosotros vamos de la mano con la medicina. O sea, no estamos por demás, pues... Ir con el médico, claro. Ir con el médico, claro. Claro. Y bueno, fue a lo que acudí, a lo que el médico me dice, pues es una infección, no pasa nada. Empiezo a hacer mis actividades normales, ¿no? Dije, bueno, una infección como tal, vamos. Pasan un par de días y se agrava un poco más. Me inflamo del estómago. Y ya eso ya no se me hacía algo así como, bueno, ¿qué está sucediendo? A lo mejor tanto estrés como viajo mucho, pues también es un síndrome del viajero, ¿no? Que viaja, va sentado y los intestinos, pues, se tienen que adaptar. Entonces dije, ok, a lo mejor es parte del proceso de viajar. Porque fue de la Ciudad de México, Guadalajara, Guadalajara, Puerto Vallarta. Pero ya me tenía que regresar porque el médico en Vallarta ya no me supo qué decir que tenía. Me dice, pues, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Eres de aquí, ¿no? No, pues, vete a tu ciudad y checa qué vas a hacer porque si no aquí te vamos a tener que internar. No lo sé. Eso ya me preocupó un poco. Dije, caray, no es normal. Cuando regreso a la Ciudad de México, me hago los estudios pertinentes y hasta ahí todo iba bien. El médico me dijo, te veo un poco deshidratado, me puso un suero, me sentí muy bien. ¿Por qué hago toda esta aclaración por lo que sabemos de cómo llega el Bioshock? Cuando ya me dan mis estudios, por aquí los tengo. Por aquí los tengo, mis estudios. Y este, y se los presento y me dice, ¿sabes qué? Eres positivo de COVID. Y dije, caray, espérate, yo no, en primera no me... Y lo que le pagué a Fernando de todo lo que aprendí, entonces es mentira y ya. Esa es la broma, ¿no? Pero claro que empezaste a dudar, ¿no? ¿Qué pensaste ahí en ese momento? No, no, fíjate que no, porque de antemano, este, yo creo que hasta dentro de todo lo que cae... En el seminario siempre ha sido muy claro, ¿no? Sabemos que los virus, las bacterias son y forman parte de nuestra vida. Entonces, el momento dentro de los virus... Existe, no existe. Claro. Pero, ¿en qué momento se activa? O sea, ya estaba ahí, no había temor, no me sentía mal ni decaído. Yo seguía una vida, este, pues todavía viajé, todavía viajé, este, de Puerto Vallarta. Inclusive, sin saber que tenía el virus, pues paso, paso las normas de seguridad del aeropuerto. Y, un decir, la temperatura, yo hago una temperatura normal. No tenía, si no, no me hubieran dejado pasar. En ese momento me hubieran detenido, a ver qué pasa. Yo estaba seguro que era alguna infección en el estómago o algo que me había caído mal. Pues viajas y comes en diferentes lugares de las ciudades. Entonces, las normas de seguridad, pues hubo dos filtros. Cuando pasas el primero, que es la pistolita que te toma la temperatura, todavía la recuerdo bien, 36.2. Y luego el otro filtro, donde te escanean todo el cuerpo, tu calor corporal, y sin problema. Entonces, cuando llego a la ciudad y me hago esos estudios, pues sí había malestar, pero me sentía con fuerza para salir, para ir, para venir, para hacer mis actividades. Cuando me dice el médico que tengo COVID, me quedé así como que, a caray. No me entró, para serte sincero, no me entró temor. Dije, no pasa nada. Me dijo, usted puede ir a cualquier hospital, lo van a recibir. Dije, no, yo lo vivo aquí en mi casa. O sea, con toda la información que se tiene a ver, Rafael, relájate, no pasa nada, vas a estar bien. Y así fue, eso fue el viernes, sábado, domingo, y me la pasé muy relajado, sin ningún síntoma de algo que no pudiera controlar. La situación es que el día lunes, bueno, de antemano le avisé a toda la gente con la que conviví, ¿saben qué? Pasó esto, fui al médico, me acaban de confirmar. A ver, una pregunta, Rafa, pero ahí estaba tomando nota de lo que me estás diciendo, porque para mí es importante. ¿Hasta ahí solo había dolor de estómago? Nada más. Nada más, ya sabemos que es por estar viviendo una situación inaceptable con respecto a tu proyecto de Tijuana. Así es. Por otro lado, no había otro síntoma más, había un diagnóstico ya de COVID positivo, y ojo, bueno, tú no te asustaste ahí. No, la verdad es que no. Sí entra un poco el temor, poco, no miedo, temor. Toma precauciones porque estás en casa, están los hijos, están mis hijos, aíslate y no pasa nada. ¿Vale? O sea, sabemos que si tomas tu distancia de dos metros, dos metros y medio, no pasa nada. Tu área ahí confinada, nada más para ti y tranquilo, ¿no? Eso fue lo que yo decidí hacer. Yo no quise irme a un hospital. ¿Por qué? Porque la ciudad está en caos, te incomunicaban y te ponen así como si tuvieras lepra, como si ya estuvieras desahuciado. Y eso sabemos que la mente, si ve una película de terror, va a sentir que le sale una mano de abajo del sillón. O sea, la mente no la paras con nada. Y eso lo sabemos. Entonces dije, no, lo voy a vivir aquí. Sí, así como si ves una película de Superman, quieres volar, ¿no? Y si ves una película de Superman, te sientes superhéroe, ¿no? Si ves la de Brutley, quieres ser el mejor karateka y así, situaciones así. Pero también, si ves una de terror, evidentemente vas a caer en el terror. En el miedo, claro. Entonces me aislé, le hablo a las personas con las que tuve contacto, en este caso mi hermano, que iba con su hija. Y todavía ahí creyendo, bueno, o creyendo o no, o dudando, pues quizás sí se infecta la gente y los infecté, ¿no? Y esta parte, por real, el virus... Sí, claro, tener el cuidado de monitorienses, porque me pasó esto, ¿eh? Y discúlpenme, no lo sabía. Porque inclusive en el hospital en Guadalajara, fui al hospital, tengo unos amigos médicos, unos esposos que son muy amigos míos. Y también son amigos míos, Fabi e Iván, ¿no? Exacto. Que son doctores, que de hecho van a ser tus compañeros, porque ellos también dan una materia, dan dos materias, tres materias aquí dentro del diplomado en el instituto. Son docentes. Así es, Fabi e Iván. Iván. Me hacen estudios ahí en el hospital en Guadalajara y no sale nada, no sale nada. Eso fue el domingo, el domingo previo a que me diagnosticaran ya aquí en la Ciudad de México. Estuve ahí en el hospital, había gente, me sacaron sangre, me hicieron radiografía, una infección estomacal. Estomacal, tómese esto y no va a pasar nada. Ok. Un par de días voy a estar bien. Entonces, ya para el miércoles, me sentía un poco, no bajaba el dolor del intestino. Fue el miércoles, el jueves llego a la Ciudad de México, me hago los estudios, el viernes por la tarde ya me están diciendo. Del diagnóstico, a ese día, ¿cuántos días habían pasado, Rafa? Habían pasado ocho días. Ocho días. No había problemas respiratorios, Rafa. Nada, ninguno. Nada, todo en orden, todo bien, no me sentía mal de nada, más que el malestar en el estómago. Y bueno, ya cuando el doctor me dice el día viernes que era el COVID, pues ya le hablo a la gente con la que tuve contacto, monitoreense, por favor, estén alertas, no pasa nada, tranquilos. Paso el fin de semana muy tranquilo, mi hermano le avisa a la familia. Oye, fíjate que, pues el Rafa, esto y lo otro, ¿no? Y bueno, recibí la llamada de alguien muy especial para mí. No digo que haya tenido la culpa, sino que sabemos con lo que se ha estudiado del árbol genealógico, de las personas dobles, de cómo estás enlazado con papá, con mamá, con los ancestros. Y entonces, al recibir la llamada y escuchar la voz, en ese momento lo pude detectar, pero ya como paro el miedo. No pude ni contestar al escuchar la voz de esta persona tan especial y tan amada para mí, y al escuchar su preocupación, su voz quebrada, de llanto, ¿cómo estás? Entré en miedo, en pánico. Ahí sí lo pude detectar. No pude contestar, apago, le cuelgo la llamada y me pongo a llorar. Sentí mucho miedo. Entré en ese miedo espantoso, al otro día ya... Sí, que Rafa coincide con esta parte del evento dramático, inesperado, porque no esperabas que te llamara. Así es. Y en soledad, porque lo cuelgas, lo vives hacia adentro. Así es. Y no ves una aparente solución en ese momento. Así es. Sí, porque no la hay. Te dicen, no hay una medicina en especial para esto, vamos a trabajar con lo que tenemos. Pero sí, vivido en soledad, pues ahí, aislado en mi recámara, inesperado, porque nunca pensé que... Lo quise mantener muy tranquilo, mucho muy tranquilo. Pero cuando escucho su voz, pues estoy conectada con esta persona que amo, que es mi madre. No le he hecho la culpa que haya tenido la culpa de mamá, sino que ya no pude... Ah, caray, o sea, sentí mucho temor a que mamá se espantara, porque también sabemos que esta cuestión del miedo, pues, se transmite. Y entro en ese pánico, en ese miedo, y al día siguiente, pues ya las defensas bajaron, ya empecé a necesitar la manera de respirar, le hablé al doctor, me dice, ¿sabes qué? Tómate tu oxigenación. Empezó a bajar, y ya tuve que recurrir a los tanques de oxígeno. ¿Cuántos días pasaron? De oxígeno aquí en casa, por tres, cuatro semanas. ¿Mande? Estuvo fuerte, ¿eh? Sí. Sí, me tuvieron que traer el oxígeno, y con oxígeno. Bueno, y añadido, Rafa, bueno, ¿y cuántos días pasaron de la llamada con tu madre hasta que ya traías un oxígeno, que ya traías aquí los...? ¿Al día siguiente, Fer? Al día siguiente. Tu mamá cae en ese instante, como el efecto dominó, yo lo veo así... Porque al día siguiente ya tenía yo que usar oxígeno. Ya te había faltado hablar, y es así, ¿verdad, Rafa? Este, y bueno, yo no descarto, Rafa, no sé, digo, no podría yo ni inducirte a que dijeras que sí, ni tampoco a tratar de adivinar el futuro, pero quiero suponer que ya poquito miedillo ya había o dudas de ahí, güey, sí, pero soy fuerte, ¿no? Y siempre dice uno, no, pero pues a mí no va a pasar nada, pero ay, güey, pero nomás con que me cuide, ¿no? Y no va a pasar nada, pero siempre hay un cierto miedecito, ¿no? Miedo pequeño, pero que al final, después de la llamada de tu mamá, ¡boom! Sí, así es, sí, es como si se cayera la montaña encima, y hace, y reconoce uno que uno es humano y que tiene uno miedo, y es ahí donde ya empieza la neumonía, ¿no? Bueno, está con mi papá, así es, que yo les compartí ayer en un video que hice en vivo, que mi papá está en un hospital, desinfectado todo, donde pues estaba aislado prácticamente, ¿no? Y después de una operación de un tumor en un ganglio, se lo habían operado, cuando él despierta la operación me pregunta cómo salí, si tengo cáncer, porque indudablemente que ya había visto oncólogo, si ya le habían dicho que era un cáncer, que al final para nosotros es una inflamación de ganglios, que el Hammer, de hecho, los trataba con cortisona, y con excelentes resultados, no tengo mucha información de eso, pero así era, ahora lo sé, pero en ese momento no. Y bueno, por aquí la operación de mi papá, cuando se despierta y me pregunta, como que él tenía la duda todavía, de que si era cancerígeno o su tumor, y yo me lo pregunta en una libreta, porque no podía hablar, pues la habían operado en la garganta, también una parte de la garganta, le me pregunta y yo le pongo la libreta, más bien yo le contesto, porque sí oía, le contesto, sí, papá, sí tienes cáncer, pero dijo el doctor que vas a salir muy bien. Entonces, haciendo una recapitulización, mi papá tenía tres grandes temores, uno de ellos era morir de cáncer, o que le diera cáncer, no morir de cáncer, o que le diera cáncer. Claro. Por lo que él creía, y había vivido, y había visto, de personas que tenían cáncer. Entonces, a los dos días, Rafa, al día siguiente, según recuerdo, esto fue en la tarde, noche, al día siguiente, la noche, más tardar, él ya traía neumonía, traía agua en el pulmón, y ya le había dado también un infarto cerebral. Entonces, así, imagínate, si ese es el principal miedo a un papá, y cabe un poquito de esperanza a que no tenga, y cuando yo le pongo la libreta, ¡pum! Y eso es lo que hemos venido hablando, que la neumonía existe desde hace mucho, bueno, existe desde que el ser humano tiene vida, ¿no? Claro. Pero registrada como neumonía, pues tiene muchísimos años, ¿no? Y entonces, pues, estamos hablando que el COVID provoca desde una gripa hasta una neumonía mortal, así se maneja, y bueno, esta, la gripa, también hemos podido convivir con ella durante muchos años, y hay muchísimos medicamentos para poder minimizar los síntomas, y también la neumonía, no es, no, de hecho, antes de que empezara esta onda de la pandemia, un tío mío había, recién había salido de una neumonía del hospital, o sea, aquí lo que realmente va a ser la diferencia, y yo recuerdo que hablé contigo y traté de tranquilizar, te dije, Rafa, hubo un momento en donde te asustaste, Rafa, o sea, date cuenta como tú no tenías ningún síntoma, porque todavía no se decía que el estómago, porque después añadieron que también los síntomas se daban en el estómago, o sea, realmente no tienen nada que ver, y tú que has estudiado conmigo, podrías hacer relación con lo que te digo, nada que ver el pulmón con el estómago, son órganos totalmente diferentes, aunque sabemos que los pulmones oxigenan la sangre y que la llevan a los órganos, o sea, me queda claro que ahí podría haber una relación, pero en sí no están entrelazados, y que sus funcionamientos son muy independientes, pero también queda claro que en muchos órganos se repara con virus, como en forma de corona, y que van a salir presentes mientras estén en una fase de reparación, o sea, en un proceso en donde el virus esté haciendo su chamba, y ahí es donde se va a dar positivo, y en el estómago probablemente, así como hay muchas bacterias, vacilos y virus, debe de haber virus en forma de corona, como también en el pulmón, así como está este virus en forma de corona, pues está el vacilo de Koch, que es una bacteria y que finalmente también repara el pulmón, ¿no? Entonces, pues qué interesante lo que nos comparte Rafa, de verdad, y cómo de alguna manera, también yo quiero hacer mucho hincapié, yo hoy la mañana precisamente prendí el radio, estaba viendo mi Facebook, y prendí el radio de la casa aquí, de tu casa, aquí a mi oficina, y venía oyendo a Ciro Gómez Leiva, tú lo conoces, Ciro, es un periodista aquí mexicano, y bueno, lamentándose de la situación de todos los enfermos, de todos los, y prendes a López Dórega, que es otro periodista aquí reconocido, y todos haciendo, pues, mención, entiendo, no lo hacen con mala intención, en términos preventivos de todos los infectados, pero también no hablan de casos como el tuyo, que realmente bien atendidos, obviamente a la mano de un médico, porque eso hay que dejarlo bien claro, Rafa, nosotros no estamos en contra de la medicina tradicional ni nada, o sea, al contrario, todo tiene que ser a la par de un médico, lo que estamos nosotros cuidando es que la gente viva su proceso sin miedo, sin estrés, y que cuide mucho tener esos eventos, y que confíe, ¿no? De alguna manera, lo que yo decía ayer en el video, tener fe y tener tranquilidad, y eso va a hacer que el proceso sea mucho mejor, Rafa, y si es que hay proceso. Claro, fíjate que en este proceso que fue largo, la verdad fue largo, y toda la información que se va obteniendo a través de estos años de trabajar con la emoción, con la emoción, con el desarrollo humano, con las sensaciones, las emociones, los defectos de carácter, muchas cosas que llegan a la mente, yo le puedo recomendar a la gente, por mi experiencia vivida, que esta enfermedad, aparte de los cuidados médicos, es muy importante vivirla con mucha paciencia, mucha paciencia, porque es muy despacio, mucha paciencia, y bueno, pues elevar esa creencia al universo, al creador, debemos soltarse, para que el cuerpo empiece a reparar por sí solo, cuando se conecta con el interno, a ver, tranquilo, ya estás en manos de Dios, de la ciencia, del universo, tú haz lo que tengas que hacer, y deja que el cuerpo se restabilice. La paciencia es muy importante para esta enfermedad. Bueno, y antes de caer en la enfermedad, ¿qué aconsejarías? Porque eso queda clarísimo, digo, está comprobado por tu caso, que inició después de un shock, en donde pensaste que literal te dio miedo a morir, cuando te habla tu madre, que mira, yo lo he dicho y lo voy a decir aquí brevemente, no rápidamente, las enfermedades, no porque sepamos el proceso que generan los virus, las bacterias y el proceso orgánico, y lo que causan las emociones sobre los órganos, no quiere decir que ya no vamos a morir, o que no vamos a enfermar, yo pongo siempre el ejemplo que tocó en el curso que di con ustedes en México, siempre pongo el ejemplo de por mucho que yo sepa de esto, al salir de aquí en mi oficina, me pueden asaltar con una pistola, y no porque yo sepa mucho de Hammer o de biología, y de todo lo que sé, de lo que pueda ser un impacto fuertemente y dramáticamente vivido, pues no quiere decir que no me vaya a enfermar, de veras que primero me orino en la calle, y si no es que pasa algo más, se me caen los pantalones X y Y, y puedo pensar en huir o paralizarme o lo que sea, pero el impacto ya está, por mucho que yo sea vio, inclusive yo les hago la broma que no porque sea vio y me asalten, le voy a decir al asaltante dispara, no soy mío, soy mío, o sea, igualmente me da un disparo y me voy a morir, o sea, evidentemente hay conflictos y hay estrés que no podemos evitar, como el de un hijo, bien lo has dicho, como el de una madre, como la preocupación de una madre, en fin, seguiremos enfermando, eso es sin duda, porque seguiremos, la única manera, yo se los dije, y se los digo siempre al iniciar un seminario, la única manera de no enfermarlos sería estando muertos, porque solamente muertos se lograría no tener emociones, mientras estemos vivos, seguiremos teniendo emociones, seguiremos enfermando, ¿qué va a ser la diferencia? va a haber muchos estrés que estaban ocasionando síntomas, y esos síntomas, como son unos estrés muy manejables, como pueden ser las diarias constantes, dolores de cabeza, pueden disminuir, inclusive al grado de desaparecer, como es mi caso, y dos, pero indudablemente va a haber estrés fuertísimos, que no los podemos evitar, como el de un hijo, y eso va a generar un impacto, y puede ocasionar síntomas, fíjate, platicaba yo que mi madre le dio un, se le tapó una arteria al cerebro, y cuando lo dijo el doctor, lo dijo de una manera muy dramática, le dijo así, que de hecho es muy común en los médicos que hagan eso, porque son inconscientes, de que causan un impacto biológico muy fuerte, altamente dramático, le dice la mamá, no entiendo señora, ¿cómo es que usted está de pie, caminando, y hablando, usted ya debió de haber caído por la calle, de un jalón, así se lo dijo, y yo estaba atrás de mi madre, y eso fue hace poco, entonces hablando fue el año pasado, y yo le dije a mi mamá, mamá, yo volteé a ver al doctor, le dije, yo sí sé doctor, seguramente mi mamá, si tiene esa arteria totalmente tapada, mi mamá ha creado arterias colaterales, o bypass de manera natural, esto por lo que yo he estudiado, porque el cerebro tiene esa capacidad, si es que la arteria se ha ido tapando poco a poco, porque cuando se tapa de jalón, de sopetón, pues la persona sí tiene repercusiones en ese momento, pero si se va tapando poco a poco, el cerebro busca de alguna manera reparar, y busca arterias colaterales, que sería un bypass natural, y eso lo hace el cerebro, cuando encuentra que una arteria está siendo obstruida, entonces igual pasa en el corazón, de hecho, y bueno, el doctor me dijo, sí, es muy probable que esté pasando eso con tu madre, entonces van y me dice, yo tengo una capacidad de respuesta de 10 minutos, pero urge meterla al quirófano, la llevan al quirófano, yo me subo a mi carro, le digo a mis hermanos, ¿sabes qué güey? yo me voy a bañar, porque pues igual me quedo con mi madre toda la noche en el hospital, para cuidarla, y me dicen, sí, ahora le va, y ustedes vayan a acompañar a mi mamá, lo que la arreglan, yo ya estoy de regreso, no llevaba ni dos cuadras, Rafa, dos cuadras llevaba de camino, cuando me habla mi hermano, acabábamos de dejar a mi madre en la puerta del hospital, y dos cuadras cuando me habla mi hermano, me dice, mi mamá ya está dentro del quirófano, yo obviamente atrás de mi madre, frente al hospital, pues toda la fuerza, mamá no te preocupes, tranquila, todo va a estar bien, y te lo juro que yo dije, no, tranquilo, todo va a estar bien, mi mamá está bien, pero cuando me habla mi hermano, me dice que está en el quirófano, yo te juro que, en ese momento, empecé a llorar, desconsolablemente, Rafa, mira, de recordarme, vuelvo a entrar en catarsis, y se me vienen las ganas de llorar, es algo muy fuerte, y, y empecé a llorar, como un niño, Rafa, lo que hice fue, darme la vuelta en ese momento, y dije, qué bañarte, ni qué nada, o sea, regrésate, a estar con tu madre, me regresé, y ya estuve esperando, mi mamá salió bien, confirmaron que tenía un bypass natural, y nada más sugirieron, como le bajaba mucho la presión sanguínea, y, y, y las pulsaciones, sugirieron ponerle un, un marcapasos, el cual salió súper bien, y mi madre, hoy por hoy, está muy bien, de hecho, le tocó a Fabi, alguna vez, atenderla aquí, bueno, qué te voy a decir, que ese día, en la noche, yo empecé, al día siguiente, Rafa, yo traía una tos brutal, de hecho, tuve que dar, mi curso, de ese sábado, de esa semana, que tenía aquí, un seminario, transmitido en vivo, a diferentes países, con mis alumnos, con una tos, bueno, de perro, Rafa, y, yo sabía, que era el impacto, de lo de mi madre, que duré, casi, dos o tres semanas, Rafa, con esa tos, horrible, que, fíjate cómo, y lo que yo trato de explicarte, y explicaba yo, en el video, que subí anteriormente, no es, que estés estresado, mucho tiempo, Rafa, digo, eso sí importa, el tiempo es importante, pero, lo más importante, es el nivel de estrés, cuando nosotros, comprendamos esto, Rafa, vamos a tener, y, yo no tengo la menor duda, Rafa, que, vamos a tener que crear, un sistema, en donde podamos medir, el nivel del impacto, que tenga el ser humano, o sea, vamos a tener que crear, cuando veamos la importancia, que tiene esto, y créeme que yo le he dado vueltas, de ver de qué manera, crear un medidor, de estrés, o, o que nosotros mismos, empecemos a ponerle, aunque esto es un poquito, difícil, porque, a lo mejor yo te digo, que yo me estresé 10, porque vi una cucaracha, y, y, y para ti, pues, 10, ver una cucaracha de estrés, ¿no? Eso, eso está bien, pero, el hecho de que a lo mejor, decir 5, para mí, puede ser poco estrés, y para ti 5, puede ser mucho estrés, entonces, eso es lo que va a ser, un poco, un conflicto, pero creo que vamos a crear métodos, en donde podamos empezar a medir, el nivel del estrés, es uno, de hecho, es uno de los que yo he pensado, que sería, algo, que, pudiéramos, desarrollar, aquí nosotros, y tratar de empezar a ponerle números al estrés, para ver, hasta qué punto, a lo mejor ya en una manera gráfica, poder ver, hasta qué punto empieza ya a ser, una fuerte, o, o manifestarse en un síntoma muy fuerte, Rafa, de verdad, créeme que estoy muy agradecido contigo, por tu compartir, no sé si quieras agregar algo, Rafa. Sí, pues, yo lo único que le puedo compartir, a la audiencia que va a ver tu video, es que, el hacer vivo, no quiere decir que no vamos a enfermar, pero sí, de una manera, menos grave, menos dramática, tenemos que vivir la experiencia, compartirla, y, y transmitir la fortaleza, la fe, la confianza, la esperanza, de que todo va a estar bien, de que todo va a estar bien, soy un sobreviviente más, de esta pandemia, y, tengo familia, tengo hijos, tengo mi esposa, y, bueno, tranquilo, no va a pasar nada, si, si llega a haber otro contagio, sabemos que es a través de la paciencia, sobre todo del amor, de la comprensión, de la familia. ¿Te refieres a otro, a otra vez salir positivo, o si llega a salir alguien positivo, te refieres? Así es, así es, porque de aquí de casa, el único que se enfermó fui yo, el único. Lo que comprueba que los contagios, no existen como tal, o como se cree. Así es. Si estuviéramos todos infectados, de alguna manera, no podríamos desinfectar el mundo, los perritos, que conviven con nosotros, también serían contagiados, habría perros muertos, en la calle, y bueno, de hecho está comprobado, que eso fue una teoría, y que nunca fue una ley, y digo, yo tengo una prima ahorita, que es esposa de un primo, que dio positivo a COVID, y no, no está cubriéndose de nada, y ella no ha dado positivo, lo que te dice, es que los virus, y las bacterias, no se transfieren, de persona a persona, como se cree, o al menos, como lo vemos, actualmente, no sé, qué opinas al respecto, Rafael, digo, ya tomando en cuenta, que tú te das cuenta, de tu impacto, haces un biochoc, y el virus, que ya tenemos dentro del cuerpo, es el que empieza a reparar. Así es, es lo que está ahí, llega el impacto, y se activa. algo muy importante, lo dices, muy seguido, en tus cápsulas, en tus conferencias, sin apego, y con amor, o sea, aceptar lo que ya tenemos, y con amor, las atenciones, los cuidados, eso va a ser muy importante, para el restablecimiento físico, emocional, y espiritual. muy bien, pues Rafa, ¿qué te digo? Muchísimas gracias, por tu testimonio, Rafa. No, gracias a ti, Fer, por la invitación, y yo creo que es muy importante, lo que dejes ahorita, los medios, pues hacen su trabajo, y informan, hay gente, que lo que, el ejemplo que ponía, es de la cucaracha, hay gente, que lo toma normal, bueno, vamos a tomar, conciencia, los protocolos adecuados, pero va a haber gente, que entre en pánico. Con todos los protocolos, que eso es lo que no se vale, ¿verdad? Así es. si quieres estar en casa, pero sin miedo, Rafa, si quieres salir sal, pero sin miedo. Así es, la vida continúa, decías ahorita, yo que le puedo compartir, o sugerir a la gente, pues las normas, cubrebocas, llega a tu casa, lávate tus manos, este, si puedes, cámbiate de ropa, y no va a pasar nada. La higiene, ante todo, es el mejor, la mejor, ¿cómo se puede decir? Tengo aquí la palabra, se me va, pero para combatir el virus, es lo mejor, la higiene, totalmente. Llega a casa, desinfectate, tus manos, lávate tus manos, trae tu gel, tu cubrebocas, cámbialo seguido, y no va a pasar nada, no pasa nada. Sí, que eso te mantenga tranquilo, esos procesos que te mantenga tranquilo. Así es, así es, Fer. Pues un gusto estar aquí, y gracias por la confianza, y bueno, vamos a trabajar, de la mano, y pues, para servirle a la gente, lo que se pueda, un gusto. Sí, este, si alguna persona quisiera, alguna consulta contigo, para las adicciones, les pido que, se ponga en contacto con nosotros, bien nuestras vías de contacto, y con mucho gusto, canalizamos, para que pudieras ayudar a alguien, en cuanto, a las adicciones. Así es, claro, será un gusto, Fer, que Dios te bendiga, un abrazo, un abrazo, y pues, estamos aquí pendientes. Gracias, Rafa. Cuídate, que Dios te bendiga, Rafa. Dios les bendiga, saludos. Gracias. Gracias.